La gente me pregunta, J.H., ¿Usted qué es lo que más quiere? ¿Qué es lo que más desea? Yo siempre les digo, trabajar para Dios, ayudar a los demás, y ya, nada más. Pero sí, uno de mis anhelos y mis oraciones es, algún día, si Dios me da fuerza y salud, tener una fundación, y ayudar a muchos jóvenes, porque sé que, hoy en día, la juventud y nuestros niños sufren, en el sentido de que, no piensan en un futuro, no quieren trabajar, quieren perder el tiempo, muchas veces, en el internet, en cosas que no edifican, y lo más importante, es que muchos de nuestros jóvenes, hoy en día, no conocen de Dios. Que Dios tenga misericordia, y que Él nos ayude. Aquí vamos, vamos con Cristo Jesús. Chao, chao. Esto es Ibagué, Ibagué, Colombia. Hoy estamos subiendo por acá las montañas, y vea con la belleza que me encuentro. Bendiciones a todos. Vemos a nuestro guía, que nos está guiando, ¿ya casi llegamos o qué? Y ahí vienen los flojos, mire, Juliana, Alejandro está un poco cansado. ¡Ata, poquitos! ¿Ya? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Esta fue la llegada. ¡De la casa! ¡Llegamos! Aquí estamos todos los... ¡Ya llegamos, Alejo! Primero es que camina tanto, ¿o qué? O ya había caminado así. Aquí vamos, jóvenes, hoy. Ahí van los niños. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Estamos cansados! ¡Cansados, vea! Los traje por aquí a caminar y no, no, muy flojos, miren, vea. ¡Cansados! Están muy cansados. ¡Ay, no! ¡Ay, usted que sube cada día! Vea, Alejandro, ¿cómo va, Alejandro? ¡Mire! ¡Tú, sí! ¿Está mariano? No, pensé que me mueren. ¡Vamos, gusanos! ¡Vamos, gusanos! ¡Vamos, gusanos! ¡Una serpiente! ¡Qué padre! ¡Qué falta más! ¡Vamos, para allá! ¡Gracias a Dios, llegamos! ¡Casi una hora caminando! ¡Más de una hora! ¿Dos horas? Dos horas dando y vea, vea los resultados. Dando calorías, ¿sí ves? Por eso el queso es bueno, ¿no? Y por eso, gracias a Dios, mi cuerpo es tonificado, ¿no? Bendición. ¡Ay, yo! Ahí van llegando los adultos ya. ¿Usted tiene que ponerle así la mano? Este me caigo acá. No, sí, yo hago eso con un chilo y eso, Luis. Espera. ¡Dónde estoy! ¿Quién necesitó? Efraín, Efraín, te voy a le trompo al niño, Efraín. ¡Puene acá! ¡Va a ver si le sale! ¡Quité, quíté! ¡Ahí es! ¡No, yo mala! ¡Yo me lo hacerás así! ¡Ahí! ¡Ahí, quién lo ve! ¡Ja, ja, ja! Bueno, cojalo. ¡Ale, ale, ale! ¿Listo? Sí, listo. Ahí va. No, si no es que le da miedo a Juan Tadín. ¡Ele da miedo! ¡Esta es! 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 ¡Aca, pero acá no! ¡Otache y todos los zapes tienen la misma friola, ¿cierto? ¡Hm! A mí me parece que está más larga. Por lo que tiene esa cosita ahí. Sí, de pronto, de pronto. Por lo que tiene la cosa azul. ¿Listo? ¡Vale! Bueno, ahí vemos al profesor Efraín enseñándole a los niños para... ¡Hágase la 21, la 21, Tim! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Para jóvenes soy, para jóvenes soy! Me quiero hacer la... ¿El mono? Sí. ¡Hágase, puede el mono! El mono así es difícil. ¿Cuál es el mono? El mono es que no lo conocí. ¡Ay, va y sube, va y sube! ¡Ay, va y sube, va y sube! ¡Y si llueve, arrancamos! ¿Se le gusta todo esto de redes sociales también, no? Sí. No, se lo ganó su tía. Soy un secreto. La ventaja de ser... ¿Ya? Ya, sí. La ventaja de ser neto es que mi celo no se moja. La ventaja de ser neto es que mi celo no se moja. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Y cómo lo comprobamos? ¡Venga pa' acá! ¿Ya? ¡Venga, venga! Uy, qué bela! Ya, ya, ya. Ya. Ya vi, si no. No me voy a meter, yo no me voy a meter, ya tampoco. No me voy a meter, ya no me voy a meter, ya no me voy a meter. ¿Ya tienen frío? ¡No! ¡Para mí, abrazo! Ahí van jóvenes hoy, jóvenes hoy, en una aventura jóvenes hoy. Ahí va Juliana. La actriz. La actriz de jóvenes hoy. Es hermoso, todo, todo es hermoso, que bendición. Esto yo me lo subo al hombro. ¿Usted lo sube al hombro? Sí, esto. Hola, mi gente de jóvenes hoy. Aquí vamos con este racimo de banano. De allá abajo, no sé si alcanzan a ver, lo tumbamos. Siempre es mucho lo que hay que subir. Siempre hacia allí arriba. Pero ahí vamos con ayuda de Dios. Bendiciones, chau. Es que siempre es muy faldudo. El racimo siempre pesa. Y siempre hay mucha falda, como pueden ver. Y yo vengo desde muy abajo. Casi por ese palo que se ve allá. Y todo lo que falta. Porque prácticamente por allá, por ese lugar, queda la casa. ¿Sí me entienden? Bueno, ahí está el abuelo enseñándole a los nietos a partir una auyama. Y ahí está también, los niños se observan. ¡No! Ahí está Alejandro, todos, todos mirando. Mira, se salió. Atos de jóvenes hoy. ¡Jóvenes hoy! ¡Jóvenes hoy! ¡Jóvenes hoy! Me voy de Ibagué. Hoy la pasé bueno con Alejandro, con Juliana, con Santiago, con Juan David. Así que chau, me voy. ¡Chao! 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 ¡Chao!